En realidad nosotros venimos ya de hace tiempo en su momento con la presencia de la UOCRA pidiendo el tema de presencia policial, ya sea de la policía local, de la Municipalidad de La Plata o de la provincia. Hay iniciada una causa judicial, un pedido de medida autosatisfactiva en el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 está radicada contra la provincia y contra la Municipalidad de La Plata. Previamente a eso también habíamos hecho mediaciones interviniendo el Colegio de Abogados de La Plata participó la Municipalidad también y distintos vecinos e instituciones de la zona también preocupados por el tema este de la inseguridad que fue el año pasado. A la fecha continuamos en esto, ahora vamos a trabajar también con los papás en reuniones de padres para poder que ellos también puedan expresar de alguna manera la preocupación. extremando el tema de que los alumnos no estén esperando en la calle sino que esperen dentro de la escuela trabajando con eso también. Pero bueno, sabemos que la zona es una zona complicada por la presencia también de la estación de trenes que hace que sea un corredor la avenida 44 y la estación terminal también, que vienen gente de diferentes lugares y que por ahí también es fácil salir. En todos los casos que han pasado, que son así robos, o sea de manoteo, son siempre menores, que actúan en grupitos, nunca han sido mayores los que han actuado en estas situaciones. Hace alrededor de un año la Municipalidad presentó a los bici policías destinados básicamente para esto, para estar en la puerta de las escuelas en el momento de, sobre todo de salida de los chicos. ¿Los ven, vienen, no están? Nosotros no hemos contado nunca con bici policía. El único momento que han concurrido fue para la situación del inicio de clase de este ciclo lectivo que vinieron por el operativo que se realizó vinculado con el último primer día de las escuelas secundarias. El resto del tiempo no han concurrido nunca. Bueno, mencionabas el tema de la boca, que obviamente para la zona era una situación límite. Ahora que ya se normalizó eso, bueno, siguen las complicaciones. Evidentemente es una zona que para circular es complicada. Sí, por el tránsito de gente, por la cantidad, diríamos, de instituciones y de, o sea, organismos públicos que hay y de escuelas, precisamente por esto que te refería, de la presencia de la estación de trenes y también de la terminal. Bueno, esto me afecta más que nada, imagino, a los chicos que salen del turno tarde o también pasa con los chicos que salen del turno mañana. Hasta ahora todas las situaciones que se han generado, se han generado en el horario entre las 14 y las 15 horas. Generalmente esa es la hora. Que también, bueno, uno dice eso, estando más o menos precisado el lapso de tiempo en el cual también la presencia policial podría estar desde el turno tarde. Pero nosotros lo venimos reclamando no solamente por eso también, sino por el tema del tránsito y el riesgo que también implica el tránsito en la zona. También ha habido accidentes automovilísticos. Entonces, un ordenador de tránsito, una persona que esté cuidando la integridad y el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, ya sea el que viene a estudiar, el derecho al trabajo, a la seguridad. Entonces, hoy por hoy vemos que estamos en riesgo en todos esos derechos. Gracias. Gracias.